Hola, muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, vamos con un vídeo de novedades respecto a Fall Creators Update Recordaros que es la última actualización de Windows 10 Muchos de vosotros me habéis comentado a través de los comentarios que ya lo habéis actualizado y que sin problemas Para saber si estáis actualizados realmente a esta última versión podéis declarar WinVer en el menú de búsqueda Y tenéis que tener la versión 17.09 El tema de la compilación da igual, esto simplemente es la compilación Lo importante es la versión, entonces si tenéis esta versión hay una nueva opción muy interesante Que incluye esta nueva actualización que es la protección frente al ransomware El ransomware realmente es un programa malicioso que lo que hace es modificar nuestros archivos sin permiso Es decir, imaginaros que tenemos por ejemplo un documento Word Lo que haría sería modificarlo, pero en vez de acceder y escribir datos Que esto sería simplemente entrar y borrarlo, lo que hace es modificar el archivo internamente Sin nuestro permiso y de esta manera queda ilegible Y la única manera de recuperarlo sería sabiendo la clave de desencriptación ¿Cómo podemos protegernos con esta nueva versión? Pues muy sencillo, tenemos que ir a inicio, configuración Ahora tenemos que ir a actualización y seguridad Hacer clic aquí a la izquierda en Windows Defender Y ahora tenemos que abrir el centro de seguridad de Windows Defender Podemos cerrar esta ventana Nos vamos a protección, antivirus y contra amenazas Bajamos un poquito y tenemos que entrar aquí en configuración de antivirus y protección contra amenazas Bajamos otra vez y tendríamos que activar esta opción de aquí Controla el acceso a la carpeta Lo que hace es lo siguiente Protege tus archivos y carpetas de cambios no autorizados de aplicaciones malintencionadas Cuando lo activamos, aceptamos y estamos ya protegiendo por defecto ciertas carpetas Que considera Windows importantes como son las de nuestro usuario Es decir, nuestro escritorio, nuestros documentos, imágenes, vídeos y demás Si entramos en carpetas protegidas, aquí las podemos ver ¿Vale? Por defecto, documentos, imágenes, vídeos Yo por ejemplo he agregado OneDrive ¿Cómo lo haríamos si queremos agregar alguna? Pues simplemente le daríamos a este más Imaginaos que yo quiero proteger mi OneDrive Pues la marco Le doy a seleccionar carpeta Aceptamos Y de esta manera esa carpeta quedaría protegida ¿Qué quiere decir que está protegida? Pues que únicamente van a poder acceder a esa carpeta Y modificar datos en esa carpeta Programas que sean considerados de confianza por Microsoft Y los que no sean considerados de confianza Los podemos agregar nosotros posteriormente ¿Qué significa esto? Imaginaos por ejemplo que yo voy a usar este programa Que se llama IrfanView Es el que uso para visualizar fotos Imaginaos que es un ransomware Intenta modificar mis archivos Entonces yo le daría guardar como Lo intento guardar con otro nombre Por ejemplo, patata ¿Veis? Y me da un error No se encuentra el archivo Compruebe el nombre del archivo Intente de nuevo Esto realmente es un error Que está indicando que no le deja guardar ¿Por qué? Pues porque en este caso es un programa de imágenes Que lo único que va a hacer es guardar una imagen Pero como Windows no lo considera de confianza Este programa cree que es un virus Y que intenta guardar algo en el escritorio O modificar algo en nuestro escritorio Entonces nos lo protege ¿Cómo podemos evitar esto? Pues simplemente tenemos que agregar Las aplicaciones que nosotros consideremos De confianza Y que necesitan escribir en nuestros datos Dentro de esas aplicaciones ¿Cómo lo hacemos? Pues bajamos hasta el apartado de controlar el acceso a la carpeta Y hacemos clic aquí Permitir que una aplicación acceda a una de las carpetas controladas Agregamos esta aplicación Y ahora pues tenemos que buscar donde está el ejecutable Estará pues normalmente en C Que es donde se instala Windows Puede estar en archivos de programa Que estos serían los programas de 64 bits O en esta carpeta Que equivaldría a los programas de 32 bits En este caso creo que corresponde a 64 Efectivamente Y ahora pues tengo que buscar el ejecutable Que es este Le doy a abrir Y de esta manera esta aplicación ya estaría como permitida Ahora vamos a intentar hacer lo mismo Guardar como Y ya veis que ahora automáticamente me ha dejado guardarlo Y lo tengo aquí Es decir Lo único que tendríais que hacer Pues es las aplicaciones que vosotros consideréis que son seguras Es decir No cojáis y si tenéis en vuestro equipo 100 aplicaciones Agregáis aquí las 100 aplicaciones Porque vais a estar 3 horas para agregar todas Y puede ser que no todas ellas Pues requieran de permisos para escribir en nuestras carpetas Al final pues si tenemos una protección Que lo que hace es evitar que escriban sin nuestro permiso Si agregamos todas las aplicaciones Pues puede ser que una de esas aplicaciones no sea segura Y de esta manera pues no estemos haciendo absolutamente nada He estado dudando si publicar este vídeo o no Por el tema de pues simplemente que hay que permitir las aplicaciones Agregar ciertas carpetas y demás Seguramente pues igual muchos de vosotros me decís Desde que activado esta opción Ahora me da errores al usar este programa Si os da errores No tiene más misterio que agregar esa aplicación Que os está dando errores o que no os deja escribir Como una aplicación permitida Y de esta manera pues os va a dejar escribir sin ningún problema Y esa aplicación ya veis que no os va a dar ningún problema A cambio pues lo que vamos a conseguir es Una protección absoluta de nuestros datos Frente al ransomware y frente a muchísimos virus Y vamos a estar seguros En caso de que algo infecte a nuestro equipo Pues nuestros datos van a seguir intactos Y no van a correr peligro en ningún momento Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Darle like o compartirlo Y si tenéis alguna duda Pues aquí estoy para ayudaros Un saludito y nos vemos Agur